vamos a revisar el floppy 1 x 3 x 3 yon yon en la versión sticker les nos ha llegado en versión sticker les y ya había una versión anterior que creo que está por ella me pasa me lo mucho no hay mucha mucha walter no 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 llega vamos a probarlo sus roces son bien 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 suavecitos agradables al tacto me parece que son más estables que las versiones de fondo negro o inclusive que otras marcas a ver vamos a mezclarlo esto me parece que son los super floppy creo que así lo llaman cuando tienen movilidades así como esto de formables ya bueno ahí está mezclado vamos a probar qué tal es una dos y tres vamos a hacer una cruz naranja acá nos falta hoy qué pena tenemos una cruz naranja y ahora pero tenés acá lo hacemos así luego y esto creo que y ahora lo tenemos armado en conclusión es un floppy me parece que es el de la mejor calidad que existen en todas las marcas así que lo recomiendo chicos tienes en esta versión en sticker les también en el fondo negro y negro o sticker les también también